A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda, un programa interactivo diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda. Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, enoja la que está al lado. Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado. Me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. Me enojo por la insistencia, pero que va a ningún lado. Y me enoja la ignorancia de los supereducados. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen lunes para todos, ¿eh? Bienvenidos. Aquí comenzamos. Con todo, con ganas, con entusiasmo, con pasión y con una pizca de coraje. Nuestro programa del día de hoy. Dale. El equipo está completo con Ramoncito Pintos en los controles técnicos. Muy abrigadito hoy, con Poncho y todo, con su consola atómica, prontita, para las conexiones milagrosas del pulpo de la radio uruguaya. Con Mirta Susana Lencina, en la producción periodística, como una hormiguita viajera. Para aquí, para allá. Papelito, llamada. Todo pronto, ¿eh? El equipo está completo con Leonardo López en la puesta al aire, dándole ese toque de distinción a nuestro sonido. Muchísimos temas tenemos hoy para meterlo todo en estos 30 minutos. Para todas las emisoras que toman nuestro programa. Dale, Ramón. Presenta nuestro programa en forma exclusiva. Nuestros queridos amigos de Gate Uruguay son despachantes de aduana. En todas las aduanas del país, pero todas toditas, ¿eh? Por donde entre, por donde salga, Gate Uruguay tiene la gran oportunidad de brindarles a ustedes el mejor servicio para despachar su mercadería. Gate Uruguay tienen una especialidad. Se ponen la camiseta de tu empresa. Dale. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Bien, tenemos un informe especial hoy que está dando vuelta en las redes sociales sobre lo que costaría, digo costaría porque no lo hice yo, le informé, aparentemente el presidente de la república. Mantener la casa presidencial y todo lo que hay que hay en la casa presidencial. Nosotros lo hemos publicado ya hace algunos meses, algunos meses ya. Ahora salió el tapete nuevamente por la separación del presidente de la república. Y ahora la gente dice, bueno, pero a él solo todo eso, todo eso chiche con camarera, con veterinario, con maquilladora, se maquilla el Luisito. No, no creo. Pero, a ver, ahora vamos a ir en un ratito nada más, Mirta, nos dejó preparado ese informe absolutamente completo para todos ustedes. La que habló fue Beatriz Argimon. ¿De qué habló Beatriz Argimon? Bueno, habló porque los periodistas le preguntaron que la notaban un poco desacatada y hasta violenta en la presidencia de la Cámara de Senadores. Ella habló y nos presentan de esta manera esa nota. ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de dos mil veintidós pesos? Con el plan dos mil veintidós de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve dos mil veintidós pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el treinta y uno de julio. Con UTE, este dos mil veintidós, tenés un plan. Válido desde el primero de noviembre al treinta y uno de julio o hasta alcanzar los cuarenta mil equipos. Máximo descontable, seis equipos por número de cuenta. Para mí es un episodio de la vida del Parlamento, donde hay debates. Mi límite siempre es la falta de respeto. Ustedes me conocen, yo no falto el respeto, me gustan los debates de ideas y yo sentí que se me estaba faltando el respeto en un debate que suele ser acalorado y para mí es un episodio cerrado. ¿Por qué creen que le está faltando el respeto a la gente? Porque cuando... Ustedes saben que yo, ejerciendo la presidencia, no puedo debatir. Tengo que bajar, tengo que pedir que la Cámara me autorice y eso implica una desigualdad de situaciones. La violencia con la que se le ha respondido a De la Aventura. Eso es lo que está en cuestión y lo que la gente tal vez le ha llamado la atención. Mire, la verdad, yo no... Lo que sí tengo es un micrófono enfrente que cuando alza un poco más la voz, refleja y obviamente mi respuesta fue temperamental frente a lo que yo sentí, era un ataque personal y después la senadora siguió porque yo lo que tengo que hacer precisamente es hacer y encauzar las sesiones. Yo me sentí violentada en lo personal y en lo político porque se me estaba acusando y vuelvo a decir, para mí es un episodio que fue puntual. No hago reflexión ni que estuvo bien ni que estuvo mal, lo tomo como parte de la vida parlamentaria. Bueno, para mí le quiere quitar trascendencia, pero tiene trascendencia. Estaba fuera de sí, se sacó, se le salió la cadena, se le escapó la tortuga, llamale como quiera, pero la verdad, Beatriz, no se tiene que poner de esa manera. Estaba totalmente fuera de sí, a los gritos, a los gritos, y eso no está bueno. Le faltó calidad, acá lo que le faltó fue calidad justamente, tranquilizarse y decir las cosas como hay que hacerlas. Ella tiene el poder de comandar la sesión y puede tomar muchas medidas y actitudes muy diferentes a la que tomó sin duda, sin duda. No vamos a tener que... Comandar, creo yo, estimados amigos, a los paros, a los aparos. Para mí se está armando una verdadera estrategia sindical contra el gobierno. No es la primera vez que pasa, esto ha pasado muchísimas veces con otros gobiernos, inclusive me voy mucho más atrás en el tiempo, entre blancos y colorados, también ocurrían estas cosas, la estrategia era no dejar gobernar, tratar de parar el país, tratar de marcar la cancha, y todo esto tiene un trasfondo, me animo a decirlo, y me hago responsable decirlo, absolutamente político. Y voy a agregar más todavía, no solo político, sino político electoral, mirando las próximas elecciones y tratando, por todos los medios, que el gobierno no puede gobernar, no pueda gobernar, bien o mal. Yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo con lo que puede hacer el gobierno en materia de educación, en materia de seguridad. Lo que sí estoy diciendo es que para mí hay una vieja estrategia que nuevamente se pone de manifiesto cuando empiezan los paros. Y se anuncian paros para el mes que viene, para julio, y vamos a tener uno el 24 de junio, por tal cosa y por tal otra, por mejor salario, por mejor, no sé, la verdad, insisto, para mí eso es una estrategia. Los trabajadores de salud pública paran el jueves próximo por 24 horas, reclamarán, entre otras cosas, por salario, recursos humanos y mejores condiciones laborales. ¿Ahora se acordaron de las mejores condiciones laborales? ¿Ahora se acordaron que faltan recursos humanos? ¿Ahora piden mejora de salario? La verdad, me parece, me parece, me puedo estar equivocando con gusto y acepto todas las opiniones que esto está absolutamente orquestado. Acá está lo que dijo Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con relación a este paro que le estaba comentando. Un paro de 24 horas y movilización del Ministerio de Salud Pública a la Torre Ejecutiva, lo que tiene que ver en el marco de la redacción de cuentas y reclamos sobre salario, recursos humanos y condiciones laborales para dar una atención de calidad a los usuarios de hace. Ese día habrá movilizaciones y no habrá guardia gremiales en los vacunatorios. Los vacunatorios, la gran mayoría, dependen de la lucha antituerculosa. Los vacunatorios de hace, los compañeros que no dieron van a estar, pero hay muchos compañeros del país que son vacunadores que van a estar participando de las movilizaciones. Más vacunas va a haber, se va a trabajar con demora y los vacunatorios de la lucha antituerculosa van a estar funcionando. ¿Se prevén más movilizaciones? Sí, vamos a evaluar las convocatorias del gobierno. Mantuvimos reunión con el Ministro de Salud Pública en Terino. El 14 tenemos una reunión con el Ministro de Trabajo y bueno, depende de sus respuestas y de que haya arriba de la mesa van a haber seguidas movilizaciones y acciones por parte de la Federación. Bien, ya lo ven, los atienden, se hablan, se negocia, se buscan mejoras. Igualmente hay que hacer paro y van a ir desde el Ministerio de Salud Pública hasta la Torre Ejecutiva y allí estará la prensa y allí hablarán y allí dirán. Mientras tanto el país sigue igual. Este es el país de no pasa nada. Nunca pasa nada. Lo único que pasa es aumento, aumento de combustible, aumento de tarifas, aumento de todo tipo, que se hace cada vez más difícil a los uruguayos vivir de esta manera. Es muy difícil con lo que se le gana un uruguayo medio vivir con dignidad, dignamente, llegar a fin de mes y se hace cada vez más difícil. Aunque yo creo, y acá me van a matar, me van a caer con todo, que cuando Mujica dijo que los uruguayos eran bastante araganes y no les gustaba trabajar, algo de razón tenía. Porque es la verdad, hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que quiere recibir del Mides, gente que quiere recibir de tal otro lado y tal beneficio, de tal otro y a mitad de precio de la garrafa de gas porque están en el Mides y no sé cuántas cosas. A su final, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos hay que se les tiene que dar de comer? ¿Cuánta gente hay? La verdad, el país está hecho mierda, está hecho pelota. Esto es increíble. Hablas de 200 ollas populares, hablas de comedores que dan 200 y pico de comida, de plato, comida caliente por día en una localidad pequeña de Paysandú. No sé a dónde vamos a llegar, no sé. Lo cierto, que cada vez, cada vez le gusta menos trabajar a los uruguayos. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Tengo una novia de lo mejor, Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Ya se viene el informe que prometimos ustedes de lo que está costando la casa presencial. Lo que nos cuesta el presidente de la república, antes con su familia, ahora solo el presidente de la república. Yo creo que son cifras realmente inauditas. Inauditas lo que estamos viendo es increíble. Pero vamos a otro tema que tenemos por acá, porque ya se está hablando de nombres, de algunos nombres, de quién puede ser candidato a presidente, en este caso por un sector del Partido Nacional, como es el herrerismo. Lo presentamos de esta manera, dale. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Sin duda que esta señora es la elegida. El paracaidista llega, tiene un apellido muy conocido, muy amigo de la familia a la calle, y la han potenciado como yo nunca vi potenciar a alguien. La verdad, salió de dar noticias económicas en el informativo a ser candidata a intendente por Montevideo, y candidata única del Partido Nacional. Y ahora hablan que sea candidata presidenta de la República por el sector del herrerismo en la interna del Partido Nacional. Mira vos cómo ha crecido, ¿no? Le escuchamos el informe, dale. La ex-candidata intendenta de Montevideo es uno de los nombres que se manejan a la interna del Partido Nacional para competir con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Aunque su trabajo se ha enfocado en lo departamental, la participación que tuvo en la pasada campaña por el referéndum contra la LUC la posicionó también a nivel nacional. En la opinión del diputado de la lista 71, Juan Martín Rodríguez, los blancos no se pueden amputar la posibilidad de colocarla en el menú para las próximas elecciones. Seguramente llegará el tiempo de evaluar diferentes posibilidades, pero en nombre de Laura Raffo, por supuesto, que es alguien que entre los dirigentes del Partido Nacional y entre los militantes y la gente en definitiva genera un enorme atractivo. ¿Tiene que estar dentro del menú al 2024? Por supuesto. El Partido Nacional tiene un enorme desafío. La coalición de gobierno, pero en particular el Partido Nacional. Luis Lacalle Pau no va a poder ser candidato. Con lo cual el líder de nuestro partido, el líder de nuestro sector, pero en general el líder de nuestro partido va a estar fuera de la competencia electoral. Con lo cual a nuestro partido le impone el desafío de encarar una nueva elección sin quien ha venido siendo su líder en las últimas dos elecciones. Y eso obliga a un trabajo mucho más de equipo. Obliga a que muchas compañeras y muchos compañeros salgan a la cancha. Desde el herrerismo entienden que Raffo le aporta una visión distinta al Partido Nacional, frescura y renovación. Si bien Raffo cultiva un perfil independiente, es cercana al herrerismo ya que tiene una muy buena sintonía con los principales referentes del sector. Laura Raffo con el herrerismo y particularmente con la lista 71 tiene muy buenos vínculos que no son de ahora, no vienen de ahora. Y en la actividad política, para tener buenos vínculos políticos, primero hay que tener buenos vínculos personales. Y el vínculo de Laura con el presidente de nuestra agrupación, con el senador Penadez, con el ministro Heber, con compañeras y compañeros con los que integramos la bancada de diputados, con quienes ejercen responsabilidades en diferentes áreas del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental, de los gobiernos municipales, es muy buena. O sea, los dos alcaldes de nuestra agrupación se reúnen habitualmente con ella, nuestra sedila es lo mismo, compañeros con responsabilidades a nivel nacional de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay buenos vínculos personales. Entonces, llegado el momento también, por supuesto, se evaluará, y si Laura eventualmente entiende que es el camino que debemos transitar ya políticamente, no solamente en lo personal, sino también en lo político, seguramente esa parte es la definición de eso. Bien, como ven, el tobogán, como dice mi amigo Sarsa, está pronto para que aterrice esta señora Raffo, Laura Raffo, como precandidata a la Presidencia de la República. Y por ahí en el informe escuchábamos, ¿no? Escuchábamos para competir con Álvaro Delgado. Hasta ahora no se había dicho quién más iba a ser candidato, pero lo del secretario de la Presidencia ya está concretado, y es uno de los políticos que mayor estructura a nivel nacional ha venido armando durante todo este tiempo. Así que no tengo la menor duda que en cualquier momento también se larga Delgado. Han puesto una fecha, una fecha que lo sabemos nosotros, porque por periodismo tenemos nuestros contactos, que en marzo del año que viene sería el tope para largar con todo. Fíjense que en marzo del año que viene falta un año y pico todavía, un año y medio o más. Y ya en marzo quieren que haya candidatos prontos dichos para largar eso. Así que ahí estaremos con todo. Ya los blancos quieren más. Pero así como viene la mano, va a ser difícil que quieran más, te digo la verdad, porque la verdad ha sido un desastre hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en los próximos dos años y medio que pasan de gobierno, ¿no? Van a tener que gobernar y van a tener que hacer las grandes reformas y los grandes temas y las grandes obras que de alguna manera lo llevó a gobernar, porque esas fueron las promesas presidenciales en campaña electoral de la calle POU. Así que ahora hay que hacer cosas. Los demás partidos, como los vemos, muy lejos de los blancos, muy lejos del Partido Nacional, sin duda. Si se da un triunfo nuevamente, sería por una coalición multicolor nuevamente. Pero el Partido Nacional lleva la de ganar. No vemos candidatos para el Partido Colorado, no vemos que Cabildo Abierto crezca al revés, se está desinflando cada vez más. Por consiguiente, los blancos tienen una grandísima mayoría, por lo menos en el sector de lo que se ha llamado la coalición multicolor. Sin duda, dale. Estamos acostumbrados a volver siempre a empezar Caernos y levantarnos y volver a tropezar Estamos acostumbrados a tener al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Estamos acostumbrados a tener al juez en contra y en el descuento empatar. Estamos acostumbrados a tener al juez en contra y en el descuento empatar. Estamos acostumbrados a tener al juez en contra y en el descuento empatar. Este mon de Pablito, Pablo Estramín. Cómo se le extraña a Pablo Estramín. Marcaba una implanta personal espectacular, con temas propios como este, ¿no? Fantástico, la verdad. Fantástico. Y ahora sí, vamos a ir a ese informe rápidamente, me dice Mirta, porque se nos termina el tiempo y nos quedamos sin ese informe especial que tanto hablamos, de lo que nos cuesta, lo que nos cuesta la Casa Presidencial, ¿no? En lo que nos cuesta la Casa Presidencial. Lo presenta Caxoe, ¿no? Está bien. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés Caxoe, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado. El diario digital uruguayo, El Eco, publicó lo que costaba un año atrás mantener a la calle Pou, su esposa y tres hijos en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes. Esta residencia estuvo sin habitar durante 15 años, ya que los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, ambos de izquierda, nunca lo ocuparon. Según la Contaduría General de la Nación, la residencia genera ahora gastos por 400 mil dólares mensuales, o sea que cuando la calle Pou finalice los cinco años de su mandato, habrá gastado 24 millones de dólares. Esta cifra puede no ser llamativa para países como México o Estados Unidos, pero hablamos de Uruguay. Mientras la mansión estuvo deshabitada, había 20 guardias, ahora son 80. Aparte, la calle Pou tiene mucamas, cocineras, jardineros, camareros, personal de lavandería, personal médico y de enfermería, todo pagado con dinero del Estado. También cuenta con personal de peluquería y maquillaje. Lo llamativo es que también hay niñeras pagadas con dineros públicos, y es llamativo porque sus tres hijos son adolescentes. Y ahora, la cereza sobre la torta. El Estado gasta unos 1.200 dólares mensuales para el servicio veterinario de la mascota presidencial. Esto equivale a tres veces el salario mínimo nacional. Si bien Lorena Ponce de León se separó recientemente de Luis Lacalle Pou y abandonó la casa presidencial llevándose a sus hijos, desconocemos si el gasto ha disminuido o si por lo menos también se llevó al perro. Como sea, el presidente no paga ni un café de su propio bolsillo. Aparte de la residencia de Suárez y Reyes, el presidente usufructúa la llamada estancia de Anchorena, ubicada en el departamento de Colonia. En dos mil veintiuno, Lacalle Pou sacó un médico de la Universidad de la República, que milita en su partido político, para atender personalmente a su padre. Pero, ¿por qué no se lo paga el mismo Luis Alberto Lacalle, que fuera presidente entre mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y cinco, y tiene dinero de sobra para cubrir este gasto, en lugar de hacer que se lo pague el pueblo? El presidente también paga con dineros públicos, la alimentación propia y de todo su entorno. Las compras de sus surtidos son directas y han sido motivo de polémicas públicas, pues resulta que el presidente mejor remunerado de América Latina, factura a nombre del Estado, hasta la clásica hierba mate. Luis Lacalle Pou prometió durante la campaña electoral, ser austero con los dineros públicos, sin embargo, ha hecho lo contrario. Desde que asumió, aumentaron la pobreza, la corrupción, el nepotismo, la concentración de la riqueza, y los ataques del gobierno a los trabajadores. Cuando su partido político era opositor, criticó con dureza al expresidente Tabaré Vázquez, por haber comprado lo que se llamó avión multipropósito, por poco más de un millón de dólares. Aparte de usarse para trasladar al equipo de gobierno, se usó para trasladar enfermos y hasta salvar la vida de una niña. Pues bien, luego de tales críticas, apenas llegó al gobierno, Lacalle compró a España dos Hércules por 25 millones de dólares, y con fecha de vencimiento para diciembre de 2020, los aviones pertenecían a un lote destinado a ser vendido como chatarra. Y mientras el presidente gasta dinero en naves y aeronaves, decenas de miles de uruguayos tienen que recurrir a ollas populares para poder alimentarse. Mientras él se aumentó su propio sueldo en plena pandemia, los trabajadores perdieron 6% de salario real. Mientras Lacalle Pó pasa la motosierra a los planes sociales creados por el Frente Amplio en las anteriores administraciones, su gobierno pagó 11.930 dólares por un pasaje para Lorena Ponce de León, su ex esposa, a Emiratos Árabes en diciembre de 2021. En Uruguay no existe el cargo de primera dama, por lo que no es funcionaria pública. Lacalle Pó estudió Derecho, pero nunca ejerció como abogado. Siendo hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, su madre lo colocó en una lista del departamento de Canelones y llegó a diputado por obra y gracia de su apellido. Luego fue senador y ahora presidente. Siempre ha tenido una vida palaciega y la vida regalada. No le gusta invertir en viviendas, educación o salud, pero eso sí, para lo que atañe a los lujos propios y de su entorno de amigos y familiares, esa es otra historia. Bueno, hasta ahí el informe, un poco flechado el informe, la verdad, porque a mí me interesa la información, está correcto, si son 400 mil dólares por mes, es un disparate, la verdad. Después se puso el informe un poco más flechado, como propaganda pro Frente Amplio, en esa no entro, ¿no? No hay que entrar en esa. Pero la verdad que sí, que se gasta un disparate, que le pagamos hasta la hierba, que le pagamos el veterinario para el perro, todo eso es verdad y eso está mal. Eso está mal por la situación que vivimos los uruguayos y lo que es el Uruguay. Eso no puede ser. Así como las embajadas, que son un lujo, que viven de fiesta en fiesta, de joda en joda, gastando un disparate plata, hay que cortar con eso. Hay que cortar con eso. Y la calle debe cortar con todo ese gasto de su casa presidencial. Esto va en contra, sin duda, que va muy, pero muy en contra de lo que está pasando. La verdad, es así. Con Vida, tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Sigue el baile acá, ¿eh? Sigue el baile, sigue el baile. Sigue el baile, sigue el baile. Nos vamos, amigos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho del frío, por supuesto. Y arriba los corazones. Abajo la tristeza, abajo la depresión, abajo estar mal. Tenemos que salir todos juntos a flote y no entregarnos jamás. Siempre tener una esperanza que esto va a cambiar de una vez por todas. Es así. Gracias, Ramoncito, por todo. Nos encontramos mañana. Cuídense del frío. Mirtita, gracias por todo, ¿eh? Gran programa, qué informe. Se va a hablar mucho de eso, sin duda, ¿eh? Gracias, Lío. Un abrazo para vos también, allí en La Clave. Y gracias a todas las emisoras que toman nuestro programa. Que pasen bien. Chao. Hasta mañana. Siga el baile, siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los nás Al compás del tamboril Siga el baile, siga el baile Con la rienda en Renesín La comparsa de los nás Al compás del tamboril Buenos días, Buena Onda Un programa interactivo, diferente Con noticias distintas Exclusivas y de actualidad Buenos días, Buena Onda El programa de Jorge Bonica Gracias por su participación Gracias por su participación Gracias por haber venido Gracias por ver el video.